Muy buenas mis felices y felinas Madre mía lo que salió y lo que voy a jugar Dino Crisis 2 es para mi, para mi es el de los Dino Crisis el mejor Tiene más acción, lo de los fondos para renderizaros a mi me gusta un poco más La historia me parecía más entretenida, no sé A mi el Dino Crisis 2 me mola, mucho No sé si lo puedo jugar con mando, ahora lo veremos Tiene buena pinta Buah, el rojero de Rax Vale, creo que solo jugamos con... ¿Dylan se llamaba el pavo? No me acuerdo ya, más o no A ver Joder, habló un poco Habló un poco raro Habló un poco raro el pavo ¿Cómo es? Es que... Vale Y... ¿Ugual es por ahí? No creo que sea por aquí, ¿no? Yo he venido aquí, con lo cual, aquí no puede ser No No me jodas El espacio Me ha costado, ¿eh? Buah, me acabo de esta zona ¿Qué tienen que haber? Eh... Pichitos Creo que es el... Me había aparecido unas patas A ver, ¿es el espacio? Es el espacio Vale, coño El espacio No es la E Vale, no, soy yo Soy yo Vale, gente Eh... Lo siento Es el espacio Y también por lo que veo Tarda en cargar un poquito ¿Dónde están los rex? Los bidones No sé cuántas badas tengo Pero me estoy muriendo, tonto Esto es cuando tengo que salvar a Regina Que me acuerdo Que primero manejas a... A Dylan Bueno, creo que se llamaba así Te vas para un lado Regina va para el otro Y luego tienes que volver Por el lado que ha venido Regina Bueno, yo no necesito leer Porque ya se lo veis Pero bueno Viene, 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 viene Yo he venido Es aquí donde os caéis Yo me acuerdo que es por aquí, ¿no? Y creo que Dylan Creo que se llama Dylan Que no me acuerdo Dylan va por ahí Y Regina creo que va por el otro lado O por aquí A que sale de uno al gusto Mira, chiqui Mira, chiqui El cabroncete No me acuerdo Como no hay mapa encima Joder, con la escopeta No abarca mucho, eh La verdad Voy a ir por aquí Ah, que bien ¡Hola! Mira, es Blue ¿Blue? Eh, estaba volada, eh Mírale, ahí está No me ha visto Uh, que venía corriendo Ah, no se los ve desde ahí Ah Me está confundiendo Como corren los chiquis Hay otro Igual le mato Para ¿Qué me ha dado? Me acaba de scoop Ah, el chiquitín Seguramente me acaba De hacer un poco de daño Bueno, si hay game over Buena referencia, eh Jurassic Park Eso, eh Eh, me ha dado Me da toda la vida En serio Va, si voy así agachado Buena referencia, también Jurassic No sé Ok, bien Eh ¿Por dónde cojan estos? ¡Comida! ¡Comida! ¡Hay comida por aquí! Supongo que si voy a venir por aquí, ¿no? Hacer esta vuelta Mira, ahí está Pero ¿por qué me ¿Por qué me auto hace daño? ¡Ah, igual! Porque disparo tan rápido Que no consigo quitar Lo que va siendo el cartucho Y me revienta ¡Uh! No miro para atrás Lo que falta Es Me falta un mapa, tío Peca el oído Como me mola, tío Yo quiero un remake de esto ya Lo que va siendo ya Estaré dando una vuelta A lo tonto, seguramente Pero bueno Me da igual Hay que ver el mapa Menuda carnicería Matanza Sí que pasó ¿Qué cojones? Vale Ya sé Que Se los ha Cargado Ese no es el Rex ¿No? No es muy pequeño Para ser un Rex Voy despacito Es un Carnotaurus ¿No? Carnot... Carnotaurus Sí, es un Carnotaurus Mejor no... Bueno, a ver Si yo voy corriendo No debería poder escucharme Pero... ¡Hola! Adiós Es aquí ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo... ¿Dónde coño tengo que ir? Vale, por aquí Os hago una apuesta Que por cierto El Carnotaurus Creo que en el juego original Era azul Que no me va a molestar mucho Que sea rojo aquí Supongo que hacen ilusión A... ¿Qué os apostáis? A que el Carnotaurus Va a ser el jefe Y luego al final Aparece... El amigo Rexhy Es que seguro Tiene que aparecer Rexhy, tío No, o sea... Yo le llamo Rexhy ¿Vale? A Rex Mentirosaurrox Buah, tío De verdad Es que el Dinocrisis 2 De mis juegos favoritos De Playbook 1, tío Cómo me lo he gozado Cómo me lo he gozado Me lo he pasado Una y otra vez Está por ahí, eh Creo que no va a venir Por ahora Un buen sustito Para hacer la gracia No estaría mal, eh Sabes que de repente Gires y te encuentres A un Veloceraptor Ah, pues no No me hace daño Pero eso Las voces Las voces Si disparo esto Vale A ver Podría haber explotado Y podría haber matado Y me hubiera dado igual Porque Yo estoy aquí Para probar la demo No sé por dónde Tengo que ir No me voy a mentir He venido aquí Para algo Pero O sea A ver es cuando Tenemos que rescatar Regina Que está encerrada Eso me acuerdo Del juego original Ya digo Con Dylan Dabas Dabas la vuelta O sea Ibas por un lado Con Regina Ibas por el otro Regina de repente Entra a una habitación Y se encierra Bueno Tenéis mi directo Del Dinocrisis 2 Subido entero No sé qué cuento Ir y mirarlo Bueno No creo que sea buena Y tendrá que ser por aquí Hay mucha muerte Lo que voy a jugar Con teclado y ratón Es Que Es que de verdad Yo no sé cómo hace la gente Porque los dedos No me dan Y por cierto Igual Sonidos de pisadas Aquí ahora Vendrían bien Como habrá que ir por ahí Seguro Sí Hostia El mundo Lo que me gusta Al menos Que te haya dado Toda la vida Cada vez que pasas De puerta en puerta Mira Velocerrato Amigo Compadre Pana Ven aquí Seguen más sólidos Yo no entiendo Me da A distancia ¿Veis? Me da distancia Yo no sé si es porque hace La animación de saltar Y en ese mismo momento Me da porque sí Puede ser Puede pasar A ver Es una demo Una especie de demo técnica O sea que al final Pasar Tiene que pasar Estas cosas Y No importa mucho Porque al final Es una demo Bastante hacen Con que sea jugable Y eso me parece Ahí está la puerta Tendría que ir por ahí ¿No? No Habrá que ir a esa puerta Debo yo Tiene que ser Esa puerta Por lo menos No Sí Ojo Qué susto Pensé que era un pelo Que me acuerdo Que al chiquitín Le tenías que encerrar Para coger la La esta Eh Mi vida Ahora no me dan Bueno Hostia La presencia El cabrón de mierda ¿Eh? No te llevas manitas Ahora que me fijo ¿Cómo? Corre Dila Corre Entonces las pajas Hijo Vale Nada de la vida ¿Habrá que correr? No tiene manitas No se puede hacer pajitas Corre compadre Corre Pana Vale Aquí no puedo entrar ¿No? Supongo Bueno Ay pana Te vas a cagar en toda tu madre Cabrón ¿A que es inmortal? ¡Yeey! ¡Woohoo! Supongo que no se le puede matar No No se le puede matar Bueno En el juego original Sí se le puede matar Pero Porque es uno de muchos ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? que os he dicho que venía que venía tío no me puedes hacer esto tío está guapo yo me estaba viciando guau tío silenciosa el cacón o sea mira no es dylan dylan como me acuerdo dylan cacón por favor ya sé que antes harías dinocrisis 1 porque igual tiene más no pero tío o sea por favor si me haces el 1 del 2 vale o sea me da igual que me hagas como un residente 3 remake que a mí me gustó vale me haces una especie de dinocrisis 2 con reciente 3 remake vale ya hace una cosa a dinocrisis como rese como residente 2 remake y haces en el 2 como 3 y ya está y ya está yo no te pido más vale más o no y yo no te pido más está guapo me ha encantado me ha encantado se ha salido el juego porque ha terminado me ha encantado me ha puto encantado o sea no lo digo en serio o sea me ha gustado mucho ojalá cuando salga el remake ese del 1 hecho por fans que esto también está hecho por fans se ha sido bueno tío se ha sido bueno o sea creo que está más elaborado mejores gráficas no sé si mi pc lo podrá mover eso y es otra cosa pero bueno a mí me gusta tío o sea es que está muy bien está muy bien creo que el del dinocrisis 1 es el que está haciendo code verónica puede ser bueno no lo sé pero bueno o es el que code verónica creo que ya está hecho pero bueno muy bien muy guapo lo tenéis en itchío lo bajáis y muy sencillo cómo se juega porque tiene su truco lo bajáis os metéis a un archivo note paz copiáis el link de mega y descargáis y ahí está lo probáis jugáis vosotros yo he ido pues un poco medio tranquilo mirándolo todo disparando hay un bug bueno es un bug se puede llamar que mata que el dinosaurio cuando le doy el segundo disparo igual es porque está haciendo la animación al estar ya tan cerca que cuando le mato la animación de golpear ya me golpea no lo sé pero bueno a mí me ha gustado a de por cierto se abre las puertas con el botón de espacio vale